Sí, nosotros en esta semana estaríamos presentando el presupuesto para su aprobación, ¿no? Luis, ¿se puede hablar de montos, si es similar al del año anterior o el año en curso o algunos pesos más? Y con la inflación que tiene hemos empleado un poquito el monto, ¿no? Específicamente no te puedo decir cuánto, pero bueno, hemos empleado un poco. En lo que respecta a tasas municipales, ¿van a sufrir algún aumento, algún porcentaje de aumentos? Sí, sí, sí. Yo creo que es un incremento más o menos del 25% se aumentaría la tasa municipal. En todos los servicios, digamos. En todos los servicios, exactamente. Luis, bueno, ¿cómo viene el trabajo al margen de esto que seguramente va a ser aprobado? ¿Cómo viene el trabajo en sí dentro de lo que es la localidad? Bueno, nosotros, viste, que habíamos presentado un proyecto, nos habían informado que para diciembre íbamos a firmar el convenio con Nación, pero bueno, ahora lo han pospuesto para marzo, así que bueno, esperemos que se cumpla, ¿no? Y bueno, también estamos trabajando algo con provincia para la concreción de dos aulas, viste, del Plan Aurora y queremos hacer un Zoom también, así que hemos viajado a Córdoba, esta semana volvemos a viajar para presentar los proyectos, a ver si tenemos esa ayuda de la provincia para hacer estas obras, ¿no? Esto pensando de comenzar el año que viene. Para comenzar el año que viene, pero bueno, ya hay que empezar a trabajar ahora, ¿no es cierto? Para las vacaciones empezar a construir, viste. Habías comenzado trabajando con cordones cunetas y también con algunas viviendas, ¿cuál es la realidad? Sí, seguimos trabajando con cordones cunetas, todavía nos faltan varias cuadras, así que estamos trabajando continuamente y las viviendas también, habíamos dicho que más o menos para el 20 ahora de diciembre, sin aguerrería, pero con el tiempo esto se ha atrasado, así que será para el mes que viene. Es decir, ¿se ha atrasado por razones climáticas, no por razones económicas? No, 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 de ninguna manera, viste, porque nosotros lo que falta lo va solventando la municipalidad, así que no se ha parado en ningún momento la construcción, viste.